Muchas gracias, diputada secretaria. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. He escuchado con atención que no es el inicio del debate, sin embargo, ya estamos en el debate del propio, pareciera ser, están citando distintos argumentos, la oposición principalmente que ha derivado en el debate. Yo me quisiera solamente referir con respecto a dos conceptos, si me lo permiten. Se ha versado con respecto al 150 de nuestro reglamento y al 155, y en contradicción el 177, numeral tercero. Yo lo que aquí diría es, es muy preciso y muy claro la revisión del 150 y del 155. Si no existiera el carácter de extraordinario, esto sería una contradicción, sería una antinomia, pero el propio reglamento nos da la ruta precisa para que tenga curso esta sesión, más allá de lo que se ha argumentado en este momento. Se ha mencionado también que el presidente de manera unilateral tomó estas decisiones. Esperen, compañeras y compañeros de la oposición, si aquí estuvimos en una reunión y hubo una reunión de la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se acordó. No existe error alguno en los dichos que se han vertido en esta sesión. Y concluyo con lo siguiente. Por supuesto que hay una urgencia, por supuesto que existe, y lo hemos comentado, es que el pueblo de este país exige, solicita, que se imparta justicia para todas y para todos, no solamente para un sector privilegiado. ¿Y cuál es el mandato? Pues radica en el 135 constitucional. Déjenme darles los datos para que no se nos olvide. Nuestra coalición ganó en el 85% del territorio del país. En el Senado ganamos 30 entidades federativas de 32. En la Cámara ganamos 256 distritos de 300. Y déjenme decirles nada más que el Partido Acción Nacional ganó 3 distritos de mayoría, solamente sin coalición. Compañeras y compañeros legisladores, estamos debidamente investidos por la legalidad para llevar a cabo esta sesión. Las personas legisladoras que nos encontramos en esta sala, tenemos toda la autoridad y legitimación del voto de las mexicanas y los mexicanos para llevar a cabo esta sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.